Porque como estudiante hay algunas semanas que estoy bastante estresada y así sin más dije que quería hacer un arte marcial y cuando vine a Boxing 1 y 3 me atrajo enseguida el Muay Thai. Me estoy haciendo tercero de la ESO, la SENIA. No tengo muy claro que quiero ser en un futuro pero sí que sé que quiero trabajar ayudando a las personas. Ahora mismo me gustaría estudiar Medicina. El Muay Thai me aporta equilibrio porque empezó siendo una salida al estrés y la verdad es que Boxing 1 y 3 es como mi segunda casa porque me siento muy bienvenida y la verdad es que me lo paso muy bien siempre que vengo. Me gustan bastantes libros pero ahora mismo recomendaría La luz que no puedes ver. Es muy especial para mí porque me lo regaló mi tío y se sitúa en la Segunda Guerra Mundial. La película que más me gusta es Intocable y trata sobre un parapléjico que necesita atención las 24 horas. Y hay un hombre que no parece muy apto para trabajo porque no tiene una vida muy estable pero al final su convivencia cambia la vida de ambos. Yo creo que si le preguntas a cualquiera de mis compañeros te va a decir que quiere ir a Tailandia. Yo no sé cómo ni cuándo voy a ir pero juro que voy a pelear en Tailandia. Tailandia. Tailandia.